Buenos días, compañeros y compañeras. Ya no cabe ninguna duda, lo tenemos claro y más claro aún después de esta Asamblea. Europa es ahora mismo un campo de batalla para la izquierda, es el marco de la lucha de clases. En Europa se deciden las políticas que exprimen, que oprimen a los trabajadores y trabajadoras y por eso para que los ricos continúen manteniendo sus privilegios. No nos basta con derrocar aquí, en el Estado español, al régimen, a ese régimen heredero del que hace 40 años asesinó a Salvador Puig Antic. Queremos ir más allá, queremos tumbar la troika. El capitalismo no tiene fronteras y por eso la batalla de Europa no la podemos rehuir. La clase dominante, los ricos, los poderosos, hace mucho tiempo que están organizados, organizados en la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central Europeo. Y ahora nos toca a nosotras organizarnos codo con codo con los trabajadores y trabajadoras de Grecia, de Italia, de Alemania, de Rumanía, de Polonia, de Francia. Que las calles sean un clamor pidiendo el reparto de la riqueza y justicia social. Porque Europa, mucho más que por líneas fronterizas, está dividida por los intereses contrapuestos e irreconciliables de las clases sociales, sean del país que sean. Su riqueza se construye con nuestra pobreza. Las jubilaciones millonarias de los banqueros salen de nuestros desahucios. Sus yates, sus lujos salen de los niños que no pueden hacer ni una comida digna al día. Los beneficios indecentes de las grandes empresas son nuestra miseria. Ahora mismo, la definición de la Unión Europea es una suma de palabras que solo nos hacen sentir dolor y rabia. La Unión Europea es paro, desigualdad, asesinatos en Ceuta, OTAN, guerra, pobreza, desahucios y alambradas con cuchillas. Frente a eso, la Europa socialista, la nuestra, construida por el pueblo. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que defendemos en cada barrio, en cada asociación y también en las instituciones. Tenemos claro que en las instituciones, también en el Parlamento Europeo, vamos a defender exactamente lo mismo que defendemos en nuestra militancia diaria, en la plataforma de afectadas por la hipoteca, en la marea blanca contra la privatización de la sanidad, en las concentraciones contra la ley Mordaza y en las manifestaciones donde ondeamos la tricolor, la republicana, no con nostalgia, sino como el principio del fin del régimen. De nada sirven las elecciones, de nada sirven la representación parlamentaria si no llevamos todas esas luchas a las instituciones. No puede haber una barrera. Si no somos parte del movimiento, seremos engullidos por el sistema. La movilización es la clave. El 15M, las mareas, las luchas contra las guerras, las huelgas generales. Y por eso el 22 de marzo estaremos en Madrid, llegaremos a Madrid, como decía el poeta, haciendo camino al andar. Y a cada paso hacia Madrid debe hacer temblar a los poderosos, a los que están en la Moncloa, en la Zarzuela, en Bruselas, pero sobre todo a los que están sentados en los consejos de administración de los bancos y de las grandes empresas. No es momento de medias tintas, no es momento de cuatro reformas, es momento de ruptura con la Europa de los mercados y los mercaderes. Queremos la Europa que acabe con los privilegios, la que derrumbe los muros, la que le da la mano a Palestina, al Sáhara, a Cuba y a los procesos revolucionarios de América Latina. Queremos ser nosotras, las trabajadoras de Europa, las que controlemos la riqueza que nosotras hemos generado. La nacionalización de los sectores estratégicos de la economía es imprescindible. Y solo así podremos tener servicios públicos de calidad, podremos tener vivienda para todos y todas y una vida digna. Compañeros, compañeras, o controlas la banca o la banca te controla a ti. La Europa que queremos es la Europa que dice que la deuda no se paga, que hay que derrogar los tratados europeos que nos recortan el presente y el futuro. La Europa sin CIES, la Europa laica, en la que de nuestro cuerpo no manda ni Gallardón ni los obispos. La Europa sin patriarcado. Tenemos la alternativa, tenemos las ideas, tenemos el programa, pero también tenemos claro que el programa sin acción, sin lucha hasta las últimas consecuencias es como un esqueleto sin músculos. Por eso necesitamos también la fuerza para organizar la rebelión y esas ganas de vencer. Acabamos de demostrar que Izquierda Unida es la izquierda que suma, que aglutina, que organiza la rabia y la indignación. Y esa es la izquierda que necesitamos, la izquierda que sabe traducir a propuestas las luchas en la calle. Pero no nos equivoquemos, no estamos todas. Porque tenemos que ser millones, tenemos que ser todo el pueblo organizado derrocando a los poderosos. Necesitamos ser mayoría, construir una mayoría social para el cambio. Y esa es nuestra tarea. Es una tarea inmensa. Es una responsabilidad enorme. Del futuro de la izquierda depende la existencia de cientos de millones de personas en el mundo. Del futuro de la izquierda depende nuestro planeta, que ya no puede más, que se ahoga, que se muere. Hay que estar a la altura del momento, cambiar el rumbo de la historia, empujar para el cambio. Y para eso necesitamos todas vuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas. Es posible asaltar los cielos, pongámonos a ello, con sentimiento, con pasión y con mucha alegría. Salud y endavant. Gracias. Gracias. Gracias.